Música Pues ya apareció el disco rayado y el máster que pasó estaba así como No hay error, no hay error, no hay error, aprende algo dinero Y bueno, para aprender algo hay que estudiar Y precisamente se encuentran con nosotros nuestros amigos de Ayes Y como las damas van primero, bienvenida Magali, ¿cómo estás? Hola, muy bien Antonio, muchas gracias Hola, saludos a todos el Aya Y también por acá tenemos Gustavo, ¿cómo estás Gustavo? Muy bien, muchas gracias por invitarnos, muchos saludos a todos la gente de Salaya Gracias a ustedes por estar aquí porque trae una muy buena información José Luis, ¿cómo estás? Bienvenido Muy bien, muchas gracias, un saludo a todos Te encargo el micro porque se quedó un poquito lejos Muchas gracias, un saludo a todos ¿Y qué les parece si comenzamos a platicar sobre Ayes? Porque bueno, yo tuve la oportunidad de verlos en un stand de la feria Y me interesó mucho lo que están haciendo Pero hay que contarle a la gente qué es Ayes Bueno, nosotros pertenecemos a Ayesec Es una asociación encargada de promover los intercambios Tenemos intercambios de tipo de voluntariado social y de prácticas profesionales Aquí ahorita nuestro compañero Gus nos va a hablar un poquito más sobre ellos Cuéntanos todo Gustavo, ¿cómo nos acercamos a Ayes y quiénes pueden ser partícipes de estos intercambios? Sí, así es, como ya mencionó muy bien mi compañera Magali Ayesec es una asociación no gubernamental sin fines de lucro Que se dedica básicamente a enviar estudiantes entre 18 y 29 años a distintas partes del mundo Tenemos prácticas sociales y también prácticas profesionales Y la manera en que se pueden acercar pues realmente es muy sencilla Solamente tienen que contactarnos a través de Facebook Más adelante ya estamos dando la página O con alguno de nuestros integrantes del comité Ayesec, entonces así lo podemos buscar en Facebook Ayesec en Celaya Ayesec en Celaya Porque bueno, como es a intercambios internacionales Me imagino que hay en muchísimas partes Ah, sí, por supuesto Y dicen para jóvenes que estén estudiando O sea, algún nini no puede ser candidato a intercambio ¿Tengo que estar estudiando alguna carrera? Sí, de hecho lo principal de esto es mandar estudiantes Que las experiencias que van a tomar les sirvan para desarrollarse Y después saliendo de estudiar, saliendo de la universidad Puedan enfocarlo ya al trabajo Ah, ok, por eso si vas a un intercambio Por decir algo de qué será, un año, dos años, ¿cuánto duran? Bueno, los intercambios profesionales van desde los seis meses hasta el año y medio Ahí depende de lo que la empresa quiera que dure el intercambista con él Ah, muy bien O sea, puede ser que me vaya a un intercambio profesional de un año Y a qué país, por ejemplo, a ver, como qué país me podría ir España, Alemania, no sé Puedes escoger entre muchísimos países Oye, Magdalena, me quiero ir a Timbuktu Seguramente también pueden encontrar algo Oye, y prácticas profesionales De acuerdo a lo que estoy estudiando ¿Se puede ser cualquier carrera o tiene que ser alguna en específico? Bueno, tenemos cinco programas que son Ingenierías Ok Tecnologías de la información Teaching Administración de negocios Y me está faltando una Marketing Entonces, si perteneces como que a este rubro Seguramente sí te vas a poder ir por prácticas profesionales Ahora que si no puedes estar en una No estás estudiando algo así Te recomendamos las prácticas sociales Ahí sí de plano puedes ir a trabajar con alguna ONG Enseñar idiomas O ya te buscaremos algo pues que vaya acorde con lo que tú quieras Y acorde con la asociación Oye, eso me gusta Si puedo irme a prácticas sociales ONGs, bueno, hay muchísimas Y estén ustedes en 124 países Como qué tipo de prácticas sociales podría ser No sé, ir a apoyar en campañas de vacunación O de qué estamos hablando Este, bueno, las prácticas sociales Como tú ya, bueno, como también mi compañera Magali mencionó Abarcan desde dar, enseñar lenguas Sobre todo si es tu lengua nativa O sea, yo puedo ir a enseñar español Exactamente, si eres mexicano de América Latina De que habla español Puedes ir sin problemas a algún país Simplemente a Sudamérica, a Brasil A enseñar tu lengua nativa Y sobre todo también hay otras prácticas de interés Bueno, lo bueno de todo esto Es que no importa lo que estés estudiando Puedes ir a hacer prácticas a cualquier ONG Que esté dentro de IESEC Así es, o incluso también de marketing ¿Por qué no? Así es Entonces toda la gente que tenga estudiantes en casa Entre los 18 y 29 29 años 18 y 29 años Obviamente lo que son trámites de pasaportes, visas Eso se encarga la persona O también IESEC les ayuda con esto Porque luego hay quienes dicen Es que yo quisiera saber cómo Porque no sé ni tramitar una visa, un pasaporte ¿Cómo lo hacemos en este caso? No, bueno Sí hay más que nada Hay orientación Por parte de IESEC Así es Pero como bien hemos comentado Dentro del comité Es muy importante Que los que estén interesados Y quieran irse a intercambio Ya sea social O práctica profesional Tienen que ellos Comenzar a buscar Eso es lo interesante Porque es muy fácil De manejar la plataforma de intercambio O sea que tú prácticamente Te puedes meter Y buscar las prácticas que necesites O te intereses En los países también Claro que sí Algo más que quieran agregar Sobre lo que están haciendo Con IESEC Aquí en Celaya Bueno, por ejemplo Para prácticas profesionales Vamos a tener una sesión informativa El día 15 de marzo Entonces les pedimos Que chequen nuestras redes sociales Ahí se va a estar publicando el lugar 15 de marzo Hay práctica informativa Y hay que seguirlos en redes sociales Sí, sí Algo más que quieran agregar José Luis También pueden mandarnos un correo A contacto.celaya Arroba IESEC Punto org Punto mx Cualquier Si no pueden seguirnos En las redes sociales Con un correo basta Y los contactamos Para darles el seguimiento Muy bien ¿Hay algún teléfono También donde los podamos Encontrar O únicamente Ya ahora Con lo cibernético A través de redes sociales Por las redes sociales Ya es tan instantáneo Que pones ahorita Así en el Facebook Y ya tienes la respuesta Exactamente Sí Muy bien Antes de Esperarlos Yo creo que me platican Algunas experiencias Con estudiantes de Celaya Que ya han participado En intercambios ¿Cómo les ha ido? Precisamente Él se acaba de ir Ah, ¿dónde fuiste Gus? Sí, vengo llegando Casi casi ¿De dónde? ¿San Paulo, Brasil? Órale Así es El fútbol en la playina Con el telecino Exactamente Sí, sí, sí Así es Bueno, mi práctica Consistió En ir a un Bueno A un orfanato Con niños En situaciones vulnerables Y básicamente Era de dar Práticas de sustentabilidad Y reciclaje Sí Realmente Una experiencia Muy padre Sobre todo Desde los niños Hasta el comité Con las personas Muy amables Y la ciudad también Quizá muchas veces A lo que contrario Pensamos acá en México Que Brasil es muy inseguro Todas estas cosas A mí personalmente Yo no tengo nada que decir Me tocó en una En una ciudad muy Muy segura Y sobre todo También ahí el comité Se encarga de tenerte Siempre cuidando Eso es importante Porque sabes que Tienes respaldo No es de que Ah, ya llegaste a Sao Paulo A este orfanato Gus Échale no O sea Tienes el respaldo ¿Cuánto tiempo estuviste allá? Estuve aproximadamente Un mes y medio 42 días Aproximadamente Y sí, como tú bien dices Tenía incluso Un intérprete Que me ayudaba Con los niños Porque el idioma No es el mismo Sí, y aunque se parece Un poquito el portugués De repente ¿Qué me está diciendo? Si luego el español de España No lo entendemos Luego el español de México Así que Si ya sábanas ¿Para qué cobijas? ¿Qué trujitas? Entonces ya no le entiendo Igual allá Igual allá Todos tienen su acento Pues Ayesec está en Celaya Búsquenos en redes sociales Apunten la fecha 15 de marzo Sí, ya sigue Plática informativa Sí, sí, sí Muy bien Pues qué gusto Que estén con nosotros Aquí tienen su casa Muchas gracias Por invitarlos Y vamos a ver Si aquí algunos De los chicos Entran para intercambio A ver si nos cambian A Luis Torres Por una brasileña Sí, que se animen Así es Muchísimas gracias Qué bueno Gracias a ti Gracias a ti Magali Yo a ti te conocí Haciendo teatro Y sé que te gusta Mucho el teatro También Y que crees Queremos invitar A toda la gente Porque mañana Así como están ustedes Hoy de invitados Van a venir Nuestras amigas De Colectivo Luna Porque van a presentar La obra Vaginas al desnudo Este sábado Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Son los monólogos De la vagina Pero a quien se la haya El sábado Así que si tenemos boletos Si llaman en este momento Y dicen que quieren boletos Tenemos dos hoy Pero llamen en este momento Completamente en vivo Por lo pronto Nos vamos con la princesa Urbina Que se sabe todo Todo con respecto A la belleza Princesa